¿Alguna vez has escuchado hablar del HIIT? Este tipo de entrenamiento ha ido ganando popularidad en los últimos años y en Score Expertos en Deportes te platicamos en qué consiste. El entrenamiento HIIT por sus siglas en inglés High Intensity Interval Training, es decir, entrenamiento interválico de alta intensidad, es un sistema de entrenamiento que se basa en periodos repetidos de ejercicios muy intensos, desarrollados a una máxima potencia, intercalados con periodos de ejercicio de baja intensidad o reposo absoluto. Consta de tres fases, el calentamiento, el trabajo efectivo y la vuelta a la calma. Este tipo de entrenamiento cada vez es más popular, ya que es una de las formas más efectivas que existen, tanto para mejorar la resistencia como para quemar grasa. Además, mejorará la capacidad de tu cuerpo para oxidar tanto la glucosa como la grasa. El HIIT es aplicable a diferentes actividades y te permite ir variando los ejercicios, los tiempos de descanso y los tiempos de actividad. Este tipo de entrenamiento es perfecto para aquellas personas que cuentan con un tiempo limitado, ya que en sesiones de 45 minutos o menos se concentra todo el trabajo. Hay varios tipos de entrenamiento HIIT. Algunos están más enfocados en quemar grasa y otros se centran en mejorar la resistencia anaeróbica y aeróbica. Tú eliges cuál realizar dependiendo de lo que busques. ¿Te animas a intentarlo? Si te gustó nuestro video, danos like y suscríbete para ver más contenido.